Presento mi candidatura a la presidencia del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Me presento porque estoy convencido de ser capaz y de tener la fuerza necesaria para liderar un proyecto para todos. No solo un proyecto, ni muchísimo menos para el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, sino un partido para la comunidad. El presidente de la Diputación Provincial de Alicante y presidente del Partido Popular en la provincia, Carlos Mazón, optará a liderar el partido en la Comunidad Valenciana en el Congreso Regional que los populares celebrarán el próximo 3 de julio. Mazón ha señalado que se presentó el viernes por respeto a los compañeros de partido, al proceso y también a Isabel Bonich, a quien ha agradecido su dedicación. Mazón dice que opta a liderar el partido porque está convencido de poder hacerlo y tiene la fuerza necesaria para liderar un proyecto para todos. Carlos Mazón se presenta con la bandera de la gestión que lleva al frente de la Diputación Provincial de Alicante y con reivindicaciones como el agua, la defensa de los autónomos y las pymes, la libertad y la libre elección de centros en educación y otras muchas reivindicaciones que desde el Partido Popular llevan años reivindicando y poniendo encima de la mesa. Estas son algunas de sus cartas para presentarse a candidato para dirigir el Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Creo que el Partido Popular está preparado para ese último impulso que necesita para ganar, porque este es un proyecto para ganar. No para que gane el Partido Popular, para que gane la Comunidad Valenciana. Y para eso tenemos que ganar la Generalitat Valenciana. Y mis compañeros afiliados les prometo ilusión, les prometo participación, les prometo protagonismo, les prometo ilusión sobre la unidad necesaria para ganar. Este es un proyecto para ganar y vamos a ganar. Carlos Mazón cuenta con el apoyo de la Dirección Nacional del Partido Popular. Anunció su candidatura después de que la actual presidenta del Partido, Isabel Bonich, anunciara la semana pasada que no se presentará a la reelección, así como que renuncia al acta de diputada autonómica y deja la primera línea de la política por no contar con la confianza actual de la Dirección Nacional del Partido. Quiero aprovechar para agradecerle a Isabel su trabajo, su dedicación. Ayer volvió a demostrarnos a todos que es una mujer de partido, su generosidad y por tanto quiero que mis primeras palabras sean para ella. La presidenta del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Isabel Bonich, dejó el cargo de portavoz del Grupo Popular en las Cortes Valencianas y también ha renunciado al acta de diputada autonómica.